Al comprar mi boleto a tu destino Yo sabía que jamás iba a llegar Y el boleto para llegar a tu olvido Es tan caro que aún no lo puedo pagar Sin embargo haber andado en tu camino Esa dicha tampoco tiene final Abordando a tus caricias y tus besos Lindo viaje que jamás olvidaré Y en tus brazos pudiste llevarme al cielo Más con sueño que de pronto desperté Y en la vida lo mejor fue conocernos Y el adiós no queda más que comprender Por las cosas que la vida me ha brindado Agradezco a Dios la dicha y el placer Y disfruto hasta el haberme equivocado Siempre aprendo de lo que hice el día de ayer Y de todo lo mejor que me ha pasado No me importaría equivocarme otra vez El pecado que entre los dos cometimos Al infierno me ha llevado solo a mí Aunque por más que lo intento no te olvido Eso es lo que ahora me está haciendo sufrir Como lo que vivimos fue tan bonito Pago el precio por el boleto hacia ti Abordando a tus caricias y tus besos Lindo viaje que jamás olvidaré En tus brazos pudiste llevarme al cielo Más con sueño que de pronto desperté Y en la vida lo mejor fue conocernos Y el adiós no queda más que comprender Por las cosas que la vida me ha brindado Agradezco a Dios la dicha y el placer Y disfruto hasta el haberme equivocado Siempre aprendo de lo que hice el día de ayer Y de todo lo mejor que me ha pasado No me importaría equivocarme otra vez